En este momento vamos a sentarnos con unos delegados de la asociación para escucharlos y ver esto como un primer acercamiento a cuáles son las peticiones que ellos tienen en este momento a plantearnos. Ellos están hablando sobre un derecho de petición, ese documento en este momento quiero que me lo muestren, quiero ver cuáles son los argumentos de lo que ellos están planteando para realmente buscarle una vía de solución a esto.